Ahora que estamos juntes, y ahora que estamos juntes, y ahora que sí nos ven, y ahora que sí nos ven, en el labor total destino se va a caer, se va a caer, en el labor total destino se va a caer, se va a caer. Arriba nuestro proyecto que sea ley, que sea ley, arriba nuestro proyecto que sea ley. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica Tan quimérica, fábrica, hormona, calienta, lubrica Hasta los maricas, hechiza, satírica A veces le da besos a Dios, por unos pesos, a vos Gracias por ser como sos, si te va, la sanidad te indica Iroica, es inestética, con poética, con la base que suena Y sin ética y simpatiza con el tipo de tu lírica Pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá Hace adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica No tiene un título, tiene lencería erótica Se pone romántica, un poco afónica, un poco y crónica Te enferma, de forma crónica, primero te da forma Después te deforma, de tanto que sabe te informa Con pocas normas, piensa en la reforma Transformers, se transforma Y con el ritmo cambia la forma Forma la fila y aniquila Te forma atea, gracias a Dios es atea Gracias a Dios, de tan histérica, histórica Antes que histérica, histórica De tanto que siente eufórica Aborto legal, sensación sexual, casi conceptivo para no abortar Comunicidad, pura física de este lado Para que me miren y no me toquen Desde este punto, para que se acerquen Pero no sofoquen De arriba o abajo, para que me enfoquen Para que empiecen a probar que me provoquen Y le invoquen y no me toquen Se siente el espíritu invoquen Móvetequen, no sumen, no resten Signifiquen, muy simpliquen Moritequen Somos adultos pero hay versiones Móvetequen, muy simpliquen Oh, es cuestión de su fe Gente que te acorde, vuelve al fin De tan histérica, histórica Antes que histérica, histórica De tanto que siente eufórica Antes que histérica, histórica De tan histérica, histórica De tan histérica, histórica Antes que histérica, histórica De tanto que siente eufórica Antes que histérica, histórica De tan histérica, histórica Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer Voy a hacer, voy a hacer Voy a ser presidenta